Gran trabajo de nuestra gente en las calles ayer para recopilar información y mostrarte lo que fue la recepción por parte de los referentes a la hora de votar también. En este caso el titular de Ahoita, en el marco de las PASO, estuvo presente en el búnker de Córdoba, hablamos de Edgar Carmendia, aparte del referente de la CGT local, y realizó un análisis preliminar de lo que fue la elección y aseguró que el porcentaje obtenido por el precandidato Pablo Carlos responde a que Macri y Schiaretti, para parte de la población, forman parte del mismo modelo. Entre otras cosas, ya vamos a mostrarte la nota. También por otra parte, en el Instituto del Rosario, el legislador del PRO, Darío Capitani, previo a sufragar, destacaba también y referenciaba la importancia de participación en la jornada eleccionaria. Vamos a las voces de ambos. La verdad que nosotros, desde el movimiento obrero, varios sindicatos que conforman el mismo dentro de lo que es la ciudad de Villa María y de Villa Nueva, hemos decidido conformar la mesa sindical en apoyo realmente a este candidato que venía desde la ciudad capital, Pablo Carro, que un poco nos sentimos identificados, ya que viene desde el movimiento obrero, y lo que nosotros siempre consideramos que quienes representan a los trabajadores tienen la sensibilidad que nosotros necesitamos para saber cuáles son realmente las necesidades básicas del movimiento obrero y de los trabajadores en general. ¿Estaba dentro de las expectativas llegar a este resultado en la provincia y sobre todo en Córdoba capital? Yo creo que la gente no se olvida de algunas cuestiones como que Macri ganó en la provincia de Córdoba por el apoyo de Unión por Córdoba, y la gente hoy está viendo los factores principales que son los que miden el índex de la casa de los trabajadores, que son dos elementos fundamentales, que es la alacena y la heladera, ¿no? Cuando otros artefactos domésticos son los que tienen un blindaje mediático que te quieren hacer creer que la realidad es otra, ¿no? Y lo podemos comprobar con la factura, con los servicios, con la misma economía que el trabajador ha reducido su poder adquisitivo, y yo creo que habla a las claras de cuál es el camino y cuál es la lucha que debe seguir, ¿no? Porque esto recién empieza y hay que agruparse y replantearse de poder llevar adelante. Nosotros hoy festejamos el triunfo de carro, pero no nos olvidemos que Cambiemos está ganando en la provincia de Córdoba y vive una batalla dura que hay que llevar adelante. Más que contento con todo este equipazo de gente, contundentemente un triunfo, en donde hemos doblado en votos en la ciudad de Villa María, desde Cambiemos a Unión por Córdoba. En Villa María prácticamente no hubo campaña, ¿cuál es el análisis del resultado electoral? La verdad que hicimos una gran campaña, lo que no hicimos fue lo que hizo Unión por Córdoba, de tener una estrategia comunicacional muy fuerte, muy potente, articular lo que siempre ellos articulan, propaganda, difusión, en un esquema tradicional que todo el mundo conoce. Nosotros hicimos una campaña cuerpo a cuerpo, de cara a la gente, y creo que ese es el resultado. Me parece que lo que se viene en adelante es muy, pero muy satisfactorio para quienes integramos este espacio, entre todos los que integramos este espacio, y esto nos anima a pensar de que se nos aproxima el 22 de octubre exitoso, pero también un futuro electoral que sabremos ganar, lo digo, pero muy importante para todos los que nos han dado. ¿Hay una lectura también local o una proyección de un escenario auspicioso en lo local? A ver, en los tres órdenes. El primer perdedor de la elección fue el gobernador Schiaretti, quien se puso al frente de esta campaña con su discurso, con su forma de cuestionar al gobierno nacional, por supuesto que el ganador del acompañamiento de las características que tiene esta elección es el presidente Mauricio Macri, pero también todo un equipo, toda una lista, digo, la expresión que encabezó la coneja Valdasi para con la sociedad, es relevante, pero también todo este equipo. Aquí tenemos hoy un intendente, Pablito Guetaca, que fue el mayor porcentaje histórico y contundente, más que los votos que sacó el propio presidente en su localidad. Digo, esto nos alienta a seguir creyendo, pero también hay un perdedor local, que es Martín Gil, porque no solo que es la primer derrota electoral de su gobierno, sino que lo fue porque fue un candidato más, desde su imagen, desde su exposición pública, pero nosotros no pensamos en los perdedores, pensamos en el ganador. Y hoy, contundentemente aquí, ganó el ciudadano de Villa María, que piensa y sueña cómo pensar la Argentina, la Córdoba y la Villa María diferentes. Esperaba, esperaba. Esperaba.